Claudio X. González, ustedes saben el origen de Claudio X. González, lo hemos dicho en infinidad de escenarios. Claudio X. González es el hijo del actual dueño de las papeleras más importantes del país. Y detrás de él es la privatización de la educación. Se equivoca otra vez Claudio X. González al decir eso. No haya cómo buscarle y echarle la culpa al CENTE de cosas que ellos... Hay una tendencia de privatizar la educación y hacerse dueño de la educación. Es lo que están buscando en la coyuntura. Es más, ¿sabes quién subió a un escenario a Claudio X. González por primera vez? La maestra Elbester, pensando que él venía con buenas intenciones. Yo estuve en una reunión donde Claudio X. González propuso su plan de educación, pero es un plan de educación totalmente inclinado a privatizar la educación. Por eso se le rechazó al sindicato. El sindicato siempre defenderá la escuela. No son únicos...